Bueno, entonces, bienvenidos a todos, welcome to everyone, bienvenuti a tutti, bienvenu a todo el mundo, se sientan todos bienvenidos. La próxima ponencia será en español y será traducida al italiano. Para acceder a las traducciones desde su ordenador, pulse el símbolo del mundo. En su teléfono móvil puede acceder a las traducciones desde el menú. Para acceder a las traducciones desde su ordenador, pulse el símbolo del mundo. En su teléfono móvil puede acceder a las traducciones desde el menú. Buenos días a todos los participantes que se han unido a nosotros en esta nueva actividad del octavo simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Primero que nada, pido disculpas por mi español incierto. El ponente que presentaremos ahora es Juan Espinosa. Juan Espinosa nació en Guadalajara en 1962. En 1982 se conoció la doctrina del Ciro y del Movimiento Humanista, en el que ha militado con entusiasmo desde entonces. En el año 2004 se une a la Fundación Pangea y a la Asociación Ciudadanos del Mundo, de la que actualmente es presidente, y al Centro de Estudios Humanistas. En esta institución colabora como investigador de historia y coordinador de relaciones académicas. Participa en la investigación y elaboración de documentales de historia de la serie Faros de la Humanidad. En concreto, Federico II, un puente entre Oriente y Occidente. Y Bizancio, la raíz común. Estos documentales reciben una aceptación muy importante en círculos académicos, presentándose en centros de estudios como la Universidad Complutense de Madrid, el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, la Universidad de Roma, Universidad de Nápoles, Biblioteca de Alejandria, Universidad del Cairo, Universidad de Bósforo, Estambul, UNED en Madrid, entre otros. Ha sido reconocido por su labor histórica por la UNESCO. Desde 2002 realiza estudios e investigaciones de mística universal. Estos estudios se concretan en siete monografías que serán recogidas y publicadas en el libro El Corazón de la Mística, ediciones Leonardo 2013 y 2015. Estas siete monografías recogen los métodos y las experiencias místicas de místicos importantes de diferentes culturas. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Dogen, Ibn Arabi, Miguel de Morinos, Milarepa. Además de la conferencia Las creencias en momento de derrumbe social presentada en el simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas en octubre de 2012 en Atiliano, Italia. En 2015 inicia la investigación sobre el origen y la estructura social y psicológica de la venganza que se publica en 2017. Editorial Punto Rocco Libros Sevilla. Actualmente sostiene dos estudios. Uno es sobre el momento de ruptura del matriarcado por el patriarcado. Y el otro es sobre los procesos místicos y psicológicos de las experiencias trascendentales. Libros publicados. El corazón de la mística. Ediciones de León Alado. La superación de la venganza. Un nuevo horizonte espiritual. Ediciones Punto Rocco Libros. Con una traducción en portugués también. Entonces, hoy Juan Espinosa presenta una ponencia titulada Momento de ruptura y momento de reparación. Matriarcado, patriarcado y futuro. Doy el bienvenido a Juan Espinosa y dejo la palabra a él. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Vito. Muchas gracias, amigos, por la organización de este simposio. Creo que es muy lindo poder conversar sobre temas que nos importan y que tengan que ver con nuestro destino como seres humanos. Así que, bueno, sin más, vayamos al texto, vayamos al tema. Bueno, espero que este breve relato os sorprenda y os abra la esperanza hacia un buen futuro. Porque gracias a esta investigación hemos encontrado señales muy bellas de una cultura matriarcal que desapareció. Y con este estudio estamos aportando al buen conocimiento. Este estudio ya está desarrollado en una fase muy amplia y esperamos que en los próximos diez meses esté terminado y se pueda publicar. Esta investigación recorre la prehistoria desde el paleolítico superior hasta los momentos previos a las grandes civilizaciones para descubrir cuál era el signo de estas culturas en formación. Así, estamos recorriendo la Europa Neolítica de la cultura de los megalitos y de la llamada Vieja Europa de Jimbutas. Paseamos por Creta antes de la llegada de los griegos y Anatolia antes de la entrada de los indoeuropeos. El Egipto predinástico, Mesopotamia antes de Sumeria, el Valle del Indo con las ciudades de Arapa y Mohenjo-Daro, la China antes del imperio y en América los Andes antes de los Incas y Mesoamérica previa al surgimiento de las civilizaciones maya y azteca. El estudio intenta echar luz al momento de ruptura que describe Silo en la conocida Carta a Karen. Así dice Silo en un fragmento de la Carta. Pero hoy, en el origen de esta nueva rota, una ruptura que nunca pudo ser transferida, que nunca pudo ser rellenada y tal situación mental y psicosocial también se está acelerando sin solución. Al hablar de esto, no estoy diciendo que haya que retroceder 10.000 años, sino por el contrario que hay que desbloquear y transferir contenidos colectivos del sustrato matriarcal y ponerlos a disposición de la imaginería colectiva. Hasta ahí las palabras de Silo. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo? ¿Dónde? Y sobre todo, ¿por qué se produjo esta ruptura? Estas son preguntas que intentamos contestar con un estudio profundo y amplio. Y en base a lo que estamos rescatando y a una nueva actitud histórica que ya está surgiendo, revelaremos un nuevo futuro. El estudio, que ya está muy avanzado, puede aportar algunas conclusiones claras respecto de la situación en el Paleolítico y en el Neolítico, en Europa, Anatolia, Creta, el Valle del Indo y China. Y aún queda mucho camino por recorrer en la investigación en Egipto predinástico, en Mesopotamia, en Sumeria, en Mesopotamia, antes de Sumeria y en las precivilizaciones americanas. Bien, ¿cuáles son estas conclusiones? Primero, al final del Paleolítico y durante los primeros milenios del Neolítico, hasta hace aproximadamente 10.000 años, desde Irlanda hasta el Mar de China, todas las sociedades presentaban ya claros indicios de un matriarcado incipiente. Algunas de estas sociedades se van desarrollando en algunos lugares hasta crear verdaderas culturas matriarcales. Se estructura la sociedad, se estructuran los mitos y los dioses, mejor dicho, las diosas, aparecen ciudades, aparece el comercio y una atmósfera social determinada, que más adelante relataremos. Relataremos. Claros ejemplos de estas culturas matriarcales que se desarrollan son la cultura del sudeste europeo, que Jimbutas llama de la vieja Europa, la cultura de los megalitos, que lleva a su máxima expresión con el matriarcado en Malta, la cultura matriarcal de Anatolia, que cristaliza en las ciudades de Chatar, Juyuc y Árcila, la civilización cretense que desarrolla una bella sociedad matriarcal, la última en desaparecer en esta parte del planeta, hacia el 1400 antes de nuestra era, que es cuando los griegos entran en esta isla. La cultura del Valle del Indo también es matriarcal, con las impresionantes ciudades de Mohenjodaro y Arapa. Y también, por último, todas las culturas previas al imperio chino. Muchas de estas culturas chinas matriarcales, con el paso de los siglos, van perdurando y mezclándose. Algunas de ellas desaparecen tan solo hace 100 años. Y la conocida sociedad matriarcal de los muso o musuo, según está desapareciendo ahora mismo, delante de nuestros ojos. Esto nos muestra un panorama muy diferente de lo que creíamos o de lo que nos habían contado. Un manto matriarcal cubría esta inmensa área, no era uniforme, sino que avanzaba en desarrollos muy desparejos. Segunda conclusión que podemos sacar hasta el momento. Aproximadamente entre el 8.000 y el 6.000 antes de nuestra era, se produce una divergencia en las áreas que hemos estudiado. Se abren dos líneas de desarrollo muy claras. Por un lado, avanza una línea hacia culturas sedentarias, agrícolas, matriarcales e igualitarias. Por otro lado, surgen culturas nómadas, ganaderas, cazadoras, patriarcales y jerárquicas. Estas culturas nómadas, que han aprendido a domesticar los animales, aparecen, por un lado, en las estepas que van del norte del Cáucaso al actual Kazajistán. Y por otro lado, en la franja de sabana entre el Nilo y el Mar Rojo, que en aquel momento histórico tenía un clima que no era desértico. En la primera de estas zonas del norte del Cáucaso y Kazajistán, verán hacer la cultura de los kurgan, que será el germen de las posteriores tribos indoeuropeas, que en su expansión guerrera aplastarán las culturas matriarcales de Europa, de Anatolia y del Valle del Indo. Así empieza una historia terrible de guerras y violencia desde hace 8.000 años que domina la historia de Occidente. Esta cultura matriarcal tiene los siguientes fundamentos. Primero, el valor del ser humano se establece en base al valor de sus propiedades materiales. O sea, cuanto más tienes, más vales. Segundo, el valor del ser humano se apoya en la capacidad de dominio de los otros seres humanos. Es en este preciso momento histórico de la historia donde aparece la explotación del hombre por el hombre. Antes no ocurría eso. Y tercero, en el concepto de la vida post-mortem se proyectan los mismos valores y placeres de esta vida. Así, el paraíso es una continuación de lo mejor que uno puede imaginar en base a los valores de esta vida. En el más allá continúan las jerarquías, el disfrute material de placeres corporales sin límite, el afán de acercarse a los superiores, sean estos dioses o faraones. O sea, una visión muy materialista del paraíso. La muerte es algo trágico y dramático y por tanto se desarrollan enormes templos y tumbas que llegan a su máximo esplendor en Egipto. Esto alimenta una atmósfera social dura, exigente, competitiva, violenta, discriminatoria, humillante, en afán de éxito. Se desarrolla una vida materialista, en afán del éxito sobre los demás, desconectando los valores humanos, desconectando la bondad y rompiendo la hermandad. En contraposición están las culturas matriarcales. Esto que os voy a contar es un poco sorprendente, es un poco increíble, pero es muy importante rescatar esto. Las culturas matriarcales desarrollan sociedades pacíficas, igualitarias, poéticas, flexibles y blandas. Les gustan las atmósferas suaves, colaborativas, no personalistas, flexibles y adaptativas. Apenas existen jerarquías. No hay afán de dominio. No hay escenas de caza. No hay escenas de batallas. No saben hacer la guerra. Bueno, pongamos un ejemplo muy gráfico. Hagamos un corte histórico, como si se pudiera parar el tiempo, hace 4.000 años y comparemos tres fotografías. El Egipto de las pirámides y los faraones, Mesopotamia en su esplendor y la Creta matriarcal. Egipto y Mesopotamia tienen las mismas bases. Son sociedades muy jerarquizadas, con grandísimos monumentos funerarios o de culto. Amantes de escenificar las batallas victoriosas sobre los enemigos. Las escenas de caza de las grandes fieras. La historia de ambas civilizaciones muestra un personalismo muy grande y un patriarcado muy marcado. Se conocen los nombres de todos los faraones durante 3.000 años. Y ellos aparecen encumbrados en las representaciones de templos y tumbas. La estructura de la representación es muy clara. El dios, en lo alto, bendice al faraón, que se representa magnífico. Y en menor tamaño, los ayudantes. Los súbditos no se representan. Los temas principales son tres. Las batallas victoriosas, el éxito en la caza y los ritos funerarios. Desde luego, hay diferencias entre Egipto y Mesopotamia. Pero las líneas básicas en esas dos culturas son estas. Bien, en cambio, en Creta. ¿Cómo son las cosas en Creta? En Creta aparece una atmósfera radicalmente diferente. No se conocen los nombres de los gobernantes, sean estos hombres o mujeres. No se conocen sus hazañas. Ni siquiera aparecen representados. No hay escenas de batallas. No hay escenas de caza. No hay magníficos templos. Ni impresionantes tumbas. Las pinturas reflejan movimiento, flexibilidad, armonía. Un gusto estético suave, pero brillante. Ahí aparecen representados en fiestas, bailando, saltando el toro. Se ven pájaros multicolores, bellas mariposas, flores y animales fantásticos. Y símbolos de la diosa por todas partes, con diferentes representaciones. Los enterramientos son sencillos y los lugares de culto son las grutas y las cumbres de las montañas y algunos rincones de las casas. Y otro hecho fundamental. La distancia social entre las capas sociales es muy poca. Sí, estamos hablando de una sociedad básicamente pacífica, que no tenía cultura de la guerra. No tenían murallas. Era igualitaria y amable. Como esta eran las otras sociedades matriarcales que cubrían gran parte del mundo antiguo, hasta que fueron borradas de la historia por la brutalidad del patriarcado. ¿Y cómo podemos explicar esto? ¿Por qué sucedió esta divergencia, esta ruptura? El hecho es que ambas tendencias reflejan en su estilo de vida y en su estructura social y sus mitos, su actividad material. Expliquemos esto. Los nómadas ganaderos dominan a los animales y los cazan. Observan además cómo los machos de sus rebaños pelean y vencen y dominan a las hembras, descubriendo por observación que las características del macho pasan a las crías. Así, se llega a relacionar el acto sexual con el embarazo, con la importancia de este hecho para la continuación en la procreación de los machos. Esto, de la relación entre el coito y el embarazo, lo descubren los nómadas hace unos 10.000 años. Estos, los nómadas, dominan y domestican los animales herbívoros, consiguiendo, sobre el 5.000 antes de nuestra era, cabalgar a lomos de caballos con una gran sensación de victoria. Luego, construyen carros y ganan en velocidad en sus desplazamientos. Así se despliegan sus sociedades, que tienen como fundamento la competitividad y la acumulación material. E igual que el macho domina al rebaño, ellos dominan a sus semejantes, pelean por la tierra y por las manadas de animales. Sus imágenes referenciales son el águila, el lobo, el león y el sol. Por otro lado, los agricultores heredentarios observan el ritmo de la naturaleza y los dones que la tierra ofrece. Los ritmos de los cereales y de los frutos fundamentan sus mitos. Estos frutos que recogen y parecen muertos, pero que luego, desembrados y del invierno, vuelven a renacer. Esto para ellos es el gran misterio. La grandiosa madre les da la vida y la muerte, domina los ciclos y gobierna la naturaleza, mostrándose en grutas, ríos y animales. Ellos construyen poblados y viven en hermandad, como son, hermanos, un fruto de otro fruto, como un árbol de otro árbol. Son sociedades colaborativas, no competitivas. Sus imágenes de referencia son la grandiosa madre, en diferentes presentaciones, el agua como generador de vida, la luna, el toro, concretamente los cuernos, y los símbolos sexuales. Bueno, entiendo un poco que cuesta creer que había sociedades en hermandad. Pero cada vez que leo la descripción de una sociedad matriarcal, sea esta en China, en Creta, en Anatolia, o en el Valle del Danubio, aparecen estas atmósferas. Bueno, pero, bien, hasta el día de hoy, hasta el presente momento histórico, nos ha traído el patriarcado. Este patriarcado que tanto malestar, destrucción y sufrimiento ha generado. Hasta aquí nos ha traído. Y ya no va a continuar más. Ahora el patriarcado está cayendo, ya no tiene vuelta atrás, y esta caída está generando una profunda crisis porque este sistema social de 8.000 o 10.000 años se derrumba. Y gracias a esto, tenemos una gran oportunidad para avanzar hacia nuevas posibilidades, hacia nuevos futuros. Mientras el viejo mundo va muriendo en una línea que desciende suavemente, el nuevo mundo está ya entre nosotros dando señales en una línea ascendente. En los próximos decenios veremos, sin catástrofes sociales, sin apocalipsis, sin genocidios, sin grandes sustos, cómo estas líneas se cruzan y la ascendente superará al viejo mundo que agotado desciende más y más. Nosotros avanzamos hacia un futuro positivo, con dificultades, pero un nuevo futuro, limpio y alegre. Nosotros avanzamos hacia un futuro sin miedo, con fe en nosotros mismos, con fe en el ser humano. Los procesos son lentos, llevan su tiempo. No van a ocurrir las transformaciones como en las películas, de un día para otro. No estamos hablando de una revolución, sino de algo mucho más profundo y trascendente para la historia humana. Como dijo Silo, porque detrás de esta señal están soplando los vientos del gran cambio, dijo en el 2005, en la inauguración de la reja. Es muy probable que el momento de inflexión pase desapercibido porque nosotros seguimos mirando el mundo con una mirada vieja, esperando acontecimientos que no ocurren, ni van a ocurrir. No vemos o degradamos los signos del nuevo mundo. Por último, recalcar que desde mi punto de vista un nuevo mundo, una nación humana universal, no es una ilusa utopía. No. Es algo que ya hicimos hace mucho tiempo, en pequeña dimensión, y que volveremos a hacer pronto, porque está en lo profundo del ser humano dando señales, llamándonos. Y esta vez lo haremos mucho mejor. El camino hacia el nuevo mundo no va por la lucha de ideas ni de personas. No va por la victoria sobre los enemigos. No creo que se avance hacia un futuro nuevo en lucha interminable contra la maldad. No creo en la lucha de ideologías. Las ideologías ya no mueven el motor social. El camino hacia el nuevo mundo va por la superación de la venganza. Va por los testimonios de reconciliación. Ya se ve en el trato afectivo al extraño. Se manifiesta en la compasión y en la bondad puesta en las acciones. Se vive en la búsqueda de una atmósfera espiritual de la vida. Y se expresa en el contagio de que hay algo muy lindo después de la muerte. Bueno, esto es todo. Estoy muy agradecido por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces, muchas gracias, Juan, por tu ponencia. muy afascinante, ¿no? De un lado, muy afascinante. Entonces, podemos imaginar y ver si hay preguntas. por hacer las preguntas se puede levantar la manita amarilla que está en el botón reacciones. Pero yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Puede ser? Un poco, un poco. Ah, hay Roberta que tiene también una pregunta. Roberta Consilvio. Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Qué te parece cuando se habla de la talassocrazía de Creta? C'está el dominio sobre el mar que tenía Creta antes de ser invadida, por los doros, los dóricos. Sí. Bueno, podemos hablar brevemente de eso. Claro, hay diferentes interpretaciones de los historiadores de la situación. El matriarcado en Creta terminó con la invasión de los aqueos, que son los primeros griegos que llegan a Creta en el 1400. Y después llegan los dorios unos 400, 500 años después. Los aqueos, cuyo personaje más famoso es Minos, el rey Minos, ya en cuanto llegaron a Creta empezaron a imponer su patriarcado. Ellos vienen de Micenas y son los micénicos que antes, durante muchos siglos, tuvieron fuertes relaciones con Creta, al principio comerciales. Son los micénicos los que parcialmente invaden Creta. Claro, entonces, desde luego, Creta tenía unas fuertes relaciones comerciales. Pero, hasta el momento de la entrada de los griegos, no hay signos de que estas relaciones comerciales fuesen dominantes, fuesen militares. Sino que eran intercambios con Chipre, Egipto, desde luego, también Anatolia y Grecia. Luego, desde luego, pasa un poco lo que tú dices, pero, según lo que hemos podido investigar, parece que más bien es la parte de los aqueos a partir de 1400 cuando se empieza a transformar toda la sociedad cretense y las relaciones comerciales exteriores empiezan a modificarse. Creo que, por mi parte, no he investigado esa parte en profundidad porque me he centrado más en cómo era el matriarcado antes de la entrada de los aqueos y de los griegos y describir esas atmósferas y ese sistema de relación entre ellos. Así que, esto, brevemente, es un poco el esquema que hemos podido rescatar de Creta antes de que llegasen los griegos. Bueno, bueno, ahora una pregunta de Roberta, si puede, potevo imaginarte. Sí, ¿Se sentíte? Sí, sí, muy bien. Sí. Ok, ahora, gracias por el suyo contributo. Yo, ¿volevo saber si estudiando las cidades patriarcales y patriarcales, ¿ha en qué manera hecho de la progresión a futuro imaginando cuál podría ser un nuevo orden de tipo social, político, ¿no? ¿cuesta que es la opción humana universitaria en el que nos andamos? ¿no? Es muy difícil porque él ha seguramente encontrado en mente como ve el presente de hoy y como ve que se en el futuro porque como es un gran movimiento de como de coerce de parte de las mujeres en este momento. No sé si hecho la en italiano no sé si la debo repetir en español o si se 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 mal es que roberta la connessión no es realmente buona e si ho capito la tua domanda e cuando roberta quiere como se imagina el futuro sobre el momento que nos vemos una descubriera de descubrimiento de si podemos hablar un poco del futuro esta es una parte muy difícil el futuro claro ahora podemos observar como los movimientos feministas empiezan a movilizar sus fuerzas y esto ya no tiene vuelta atrás es el principio de un cambio muy importante entonces ahora en este momento observamos como se reclama la igualdad en muchos aspectos sociales que era un desastre de desigualdad hasta ahora entonces ya las mujeres están accediendo cada vez a situaciones más igualitarias aunque queda mucho trabajo por hacer este trabajo de conseguir condiciones igualitarias entre hombres y mujeres va a dedicar los próximos décadas pero va acelerado entonces en un primer momento va a ser este el tema mientras el patriarcado se cae pero luego vienen cosas mucho más profundas en un momento no muy lejano se va a empezar a discutir por qué unos deciden sobre otros y por qué se necesita una estructura de decisión permanente porque una cosa muy linda que hemos encontrado en los matriarcados es que no había una estructura estatal tan sumamente fuerte como por ejemplo había en Egipto y en Mesopotamia o en el imperio chino no la estructura era muy floja la estructura estatal era muy floja de tal manera que cuando había un problema entonces se reunían y lo solucionaban y luego se disolvían me explico entonces esto esta forma de hacer de es un poco anárquica anárquica en el sentido de que falta estructura estatal potente ahora la estructura estatal es sumamente fuerte es una cosa tremenda de tal manera que está apretando al ser humano en su libertad por todas partes y esto no puede ser la gente no quiere esto la gente tiene una vida sumamente constreñida se habla de libertad de libertad de libertad de libertad sí, sí pero los que manipulan toda la estructura del estado lo hacen para el favorecimiento de unas minorías bueno esto se está rompiendo y cada vez la gente no quiere una estructura del estado tan fuerte que caiga en manos de quien manipula a las mayorías y que conducen la sociedad hacia donde la gente no quiere entonces el futuro va a ser con estructuras estatales muy blandas cuando surgen necesidades se resuelven necesidades pero entre tanto para qué se necesita una superestructura estatal tan sumamente poderosa que cae en manos de quienes manipulan y conducen las cosas a donde la gente no va a querer entonces nos tenemos que representar una sociedad donde la gente vive como quiere pero no depende tanto de que el estado le resuelva los problemas y no depende tanto de unos superorganismos que deciden todo por él la gente se organiza y cuando hay problemas la gente lo resuelve por ejemplo pongamos un ejemplo que ha ocurrido no es teórico esto seguramente conocéis el caso de Detroit en la crisis del 2008 la crisis del 2008 golpeó mucho esta ciudad y se cerraron gran cantidad de empresas estamos hablando de una ciudad fuertemente industrializada se cerraron tantas empresas que mucha gente se marchó de la ciudad bien se marchó tanta gente de la ciudad que el ayuntamiento apenas tenía impuestos recogidos no recogía impuestos porque la población había disminuido mucho como no recogía suficientes impuestos el ayuntamiento de Detroit se declaró oficialmente en banca rota y no podía cubrir los servicios sociales a la que tenía habitualmente entonces ¿qué hizo la gente cuando el ayuntamiento no respondía a las necesidades? la gente se organizó sola nadie vino a decir a la gente lo que tenía que hacer la gente dio respuestas a las necesidades que tenían la gente no se organizaba por necesidades teóricas sino los problemas que tenían la gente lo resolvió ellos solos sin necesidad de grandes dirigentes ni partidos políticos ni nada así bueno esto es lo que yo creo que en el futuro va a ir cuando se comprenda que la gente es capaz de resolver los problemas sin necesidad tanto de superestados de superestructuras y cosas así esto crea también cierto registro de inseguridad sí claro pero el ser humano tiene que dar pasos en la confianza en sí mismo y en la capacidad de resolver los conflictos y las dificultades y las necesidades no hay mucho por ver del futuro pero creo que las cosas van a la pérdida de fuerza de las superestructuras estatales y a la ganancia de fuerza de los grupos y los individuos me parece que las cosas van a ir por ahí bueno tenemos dos preguntas hay la primera que se manifestó fue Elena Miraglia podemos aprile el microfono de Elena gracias 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 por este contributo y volevo hacer una pregunta espero de riuscire a explicarla bien según te entonces según este estudio que has hecho si continúa a decir que la gente debe prender fede en se stessa prácticamente a ver fiducia en se stessa el tema parte da una riscoperta spirituale cioè viene prima quello e poi una trasformación en un tipo de civilidad nueva oppure es una consecuencia porque lo que observo es que estos movimientos femeninos de los que tú hablas mucho el tema de la riscópera de la natura el contato con con se stessi con tema spirituale entonces quería saber tu parere sobre esto entendí la pregunta Juan no del todo si me puedes explicar un poquito entonces el pide si el tema del el tema de la nueva civilización o de la nueva del futuro de la nueva sociedad se produce gracias a un descubrimiento de la espiritualidad sino que es una que no está independiente de esto es un poco difícil de saber cuál es la causa yo creo que van pasando las cosas simultáneamente por un lado se despierta una nueva espiritualidad y por otro lado se despiertan movimientos sociales nuevos no sé decir si la nueva espiritualidad está despertando movimientos sociales nuevos o se realimentan entre ellos pero lo que sí me parece claro es que los movimientos feministas y otros que hay en el planeta movilizando son la punta del iceberg de lo que viene después porque una vez que se rompe toda una forma de pensar y de sentir y de creer se rompe y se rompen muchas otras cosas no y no solo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres que es una cosa fundamental pero es que luego se rompen muchas otras cosas no por ejemplo se rompe porque una mujer necesita un hombre para montar una familia lo puede hacer ella sola o lo puede hacer con su hermana o lo puede hacer con su madre y hay muchos modelos de este tipo que están empezando a funcionar no esta cosa que se ha creado durante tantos siglos de que si un hombre y una mujer no se emparejan eso es un fracaso y por qué eso es un fracaso de dónde sale que eso es un fracaso en las sociedades matriarcales los hombres no tenían nada que decir acerca de la educación de los niños ni se hacían cargo y es una cosa entre las mujeres y la cosa funcionaba muy bien pero si alguien cree en la pareja monogama de hombre y mujer que lo desarrolle pero también que surgen muchas otras formas de relaciones familiares muchas otras o sea una gran diversidad van a surgir en el futuro hay cosas que nos parecen rarísimas van a surgir y porque la gente va a hacer lo que quiera y nadie le puede decir a otros eso está bien no eso está mal la gente que prueba lo que quiera y ya ellos mismos fracasarán o tendrán éxito sobre todo en la medida en si son felices o no son felices en su estructura familiar entonces se están rompiendo muchas cosas y se van a romper muchas cosas y la gente va a a probar y a experimentar nuevas formas de relación y muchas serán muy lindas y muy bellas y otras fracasarán y lo que mueve todo eso es una ansia de un futuro y de una sociedad nueva que mucha gente tiene cada vez más aunque todavía no se es muy consciente de esto y la gente se moviliza aun sin ser muy consciente de esto sin embargo está dando señales y la gente se moviliza y la gente aspira a un mundo nuevo aun sin ser muy consciente de esto de dónde le viene la señal por qué él lucha por eso por qué quiere un mundo nuevo pues a lo mejor le pregunta si no sabe muy bien explicarlo pero mucha gente se moviliza sin saber de dónde le viene esta señal profunda bueno hay otra pregunta de Cristina de México podemos abrir el micrófono de Cristina hola qué tal perdón por haber llegado un poquito tarde este aquí son las tres de la mañana y me da muchísimo gusto escuchar en este domingo esta esta exposición que hace usted señores de Espinosa porque justamente acá en México lo que nos está pasando es estamos en un estado de terrible catastrófico como muchos países en Latinoamérica donde hay personas desplazadas sobre todo las mujeres estamos viviendo pues una crisis muy tremenda de violencia de feminicidios aquí se estima que se asesinan 11 mujeres al día y otras tantas son violadas de pronto por cierto yo estoy en el eje de género hoy vamos a terminar con una mesa sobre trabajo doméstico a lo que voy es a lo siguiente aquí en en nuestro país ha habido un movimiento muy profundo soterrado oculto de las mujeres indígenas a partir del zapatismo el consejo indígena pues ha estado trabajando en la república mexicana actualmente hay una película que se llama la vocera que es acerca de una 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 compañera curiosamente ella es herbolaria es decir es una doctora una un médico tradicional que se en las hace dos años en las elecciones se trató de lanzar como candidata independiente a la presidencia de este país y que por supuesto su su iniciativa fue profundamente aplastada me llama muchísimo la atención todo lo que usted está comentando lo agradezco profundamente escucharlo y y bueno solamente quería como participar un poco en este sentido no sé si usted tenga conocimiento de la manera en la que justamente las sociedades indígenas en este nuevo mundo que se supone que somos pues hemos estado trabajando durante unos 500 años debajo de la conquista y sobreviviendo a la conquista pero que actualmente evidentemente estamos en un en una crisis que esperamos que sea una crisis de la cual salga algo muy positivo muchas gracias felicidades a todos yo no soy humanista pero estoy conociendo el humanismo y el siloísmo y pues me gusta esto de ir persiguiendo la utopía muchísimas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a ti sí conozco básicamente la situación de desastre social que hay en México todavía no he llegado a estudiar cómo eran las sociedades de Mesoamérica antes de los mayas y los aztecas y ya tengo muchas ganas de llegar para eso entonces creo que se está despertando también en toda Hispanoamérica una sensibilidad y una rebeldía ante las situaciones de discriminación y de violencia hacia la mujer y creo que esto va cogiendo una fuerza y creo que realmente verdaderamente no va a haber nada capaz de parar eso no eso es un proyecto un impulso muy profundo y no veo cómo se puede parar ese tema claro nosotros siempre queremos que las cosas sean ya pero los tiempos históricos llevan su cosa y se necesitan décadas y tiempo para cambiar las cosas pero el futuro a medio y largo plazo va a ser otro muy diferente del que vivimos actualmente de eso estoy cada vez más convencido hay otra una otra pregunta de Jamila Andrade yo tenía una pregunta que era haciendo las investigaciones y resgatando estas diferencias de orígenes del patriarcado y matriarcado ¿qué aporte tiene esto al futuro mirando esa dirección de la cultura matriarcal para ti como experiencia? o sea me preguntan esta investigación que se hace ¿qué aporte te contribuye para el futuro o para todos cuando lo presentes? si te refieres a la contribución al futuro que puede hacer este tipo de aportes bueno creo que es muy importante creo que cambia mucho las cosas el hecho de que nosotros pensemos que el pasado era de una manera a pensar que de repente hubo toda una etapa muy larga y muy importante donde continentes enteros eran matriarcales con un sistema social muy diferente al actual rescatar eso pone imágenes al futuro de lo que puede ser porque si ya lo hicimos una vez lo volveremos a hacer sin duda lo vamos a volver a hacer un tipo de sociedad que desde que muy antiguo donde la hermandad entre los seres humanos era una cosa normal luego se rompió la hermandad nosotros en el humanismo y en muchas desde 1969 estamos hablando de que no seas un ave de rapiña para tus manos de que no seas un águila un león un lobo para tu hermano ¿no? entonces como ya ocurrió esto de la hermandad volverá a ocurrir esto de la hermandad queda un tiempo claro no va a ser inmediato pero rescatar lo que ocurrió eso positivo tan lindo que ocurrió va a cambiar muchas cosas porque los ejemplos de las cosas buenas impulsan fuertemente a la gente hacia el futuro ¿no? para repetir cosas muy lindas que pasaron en el pasado entonces creo que es muy importante darle vuelo y darle publicidad no sé si es la palabra adecuada a este tipo de rescates históricos de cosas muy lindas que pasaron en el pasado porque cuando se lo cuentas a la gente algunos claro no se lo creen y otros dicen vaya nunca sabía no podía imaginar que había sociedades tan lindas claro no eran perfectas no estamos contando un país de hadas un cuento de hadas pero eran sociedades muy lindas donde los seres humanos no explotaban a otros seres humanos entonces rescatar esto creo que es muy importante a mí me parece fundamental bueno no sé si hay otros hay el patinario que comenta como dije la sociedad ahora son mucho más complejas y tecnificadas un individualismo extremo esa es la pregunta sí sí pero el individualismo viene de una tendencia muy antigua no pero yo creo que el tema tecnológico no es un tema que dificulte o favorezca el desarrollo de una sociedad injusta o justa igualitaria o discriminatoria el tema tecnológico puede ser una herramienta para igualar a la gente o puede ser una herramienta para discriminar a la gente ¿no? y el individualismo es una cosa que viene de muy antiguo no la hemos inventado en este siglo ¿no? los faraones decían yo soy Dios yo o sea yo y los demás no o sea que eso ya es el cumbre del individualismo total ¿no? o sea esta enfermedad individualista viene con el patriarcado en el matriarcado no es así nadie conoce los reyes de Creta antes de la entrada de los griegos no había esta cosa tan tremenda ¿no? y la tecnología puede ser para bueno o para malo según la dirección que se le dé creo que la tecnología puede acelerar la transformación social en buena dirección creo me parece bueno podemos acabar aquí ¿no? sí me parece muy bien entonces agradecemos mucho Juan por por tu ponencia te saludamos ¿no? 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 Gracias.